Suscríbete a YouTube, Luindy Corporan ahí debajo, da like en este video, gracias a todo el que nos está sintonizando, de todo corazón, y eso es tuyo, Erickson. Gracias, muy amable. Hay una noticia que quiero compartir con toda la gente, de un niño que lamentablemente, pues, según las redes sociales, el día de ayer, perdió la vida, se llama El Yepo. Wow. Un muchacho que compartía videos, su hermana, vía TikTok, una plataforma que, pues, le ha dado exposición a mucha gente, y hasta cierto punto le ha cambiado el estilo de vida. Yo creo que la mayoría de gente que está viendo este video, posiblemente no lo conozca, otros sí. Vamos a poner un poquitito de una recopilación que hicieron de varios videos de él, para que la gente recuerde. Vamos a poner un poquitito de un poquitito. Vamos a olsun. ¿Qué? Eh. ¡Lo que ha pasado! Jepo, Jepo. ¿Cómo estás haciendo? Bueno, este es una recopilación de varios videos de este niño que lamentablemente el día de ayer perdió la vida. Según los datos estaba volando chichigua en un plato, cayó de ahí y cuando cae pues lamentablemente fue embestido por una camioneta, es el dato que tenemos hasta este momento y pierde la vida de esta manera fea y un golpe duro para una familia, un niño que por lo que se ve no llega a 12 años según. Tiene que tener como 12, sí. Sí, déjame ver, te voy a buscar el dato específicamente. O sea, es muy joven, no llega a 15 años creo. En lo que tú buscas el dato, haciendo un paréntesis en el tema de volar chichigua, justamente en el fin de semana dice el mismo comentario, detrás de la casa de mi mamá, ahí queda el barrio Mendoza y hay muchos platos y ahí, ustedes no se imaginan la cantidad de muchachos que están en esos platos volando chichigua y que empiezan a dar para atrás sin fijarse lo que hay, que hay varillas, que está el vacío, que hay arena, que hay casa en construcción y yo ni me pongo a mirarlo jugando porque yo no me quiero imaginar una desgracia como es. Exacto, porque al final uno lo que hace es como desesperarse y verse impotente ante una cualquier tipo de situaciones. También no podemos viar los cables de tensión eléctrica que mayormente hay muchos y hemos escuchado muchos casos de que volando chichigua se han quedado, se han electrocutado porque si ahí existe diríamos como que se convierte en una especie de corriente y le llega hasta el cuerpo humano y cuando una descarga de esa le da, imagínate para matarlo. El muchacho no mide consecuencias. Porque un muchacho. Exacto, y entendemos que esto es algo muy de nosotros, el tema de ellos crear su propia chichigua y volarla, pero al momento de volar creo que los padres deben de tener medida de dónde van a estar. Pero entonces la muerte de ese niño es tan trágica porque de acuerdo a lo que Luini dice, encima de que se cae, un vehículo le pasa por arriba. Vamos a escuchar un poquito de este audio que quiero compartir con ustedes. Chichigua, no sé si hubo alguno de ustedes los nombritos, él en Tito y eso, pero él ha sentitado con hermano y eso. Son muy reconocidos ellos. Él estaba volando a Chichigua, dejado de su casa y supuestamente un haitiano que vende guineo, plátano, manuelo, lo dejé yo. Y que supuestamente la hueva se te quedó acelerada y lo atropelló. Entonces parece como que le pasó por encima y le abrió la cabeza. Lamentablemente. Qué gráfico. Con el tema de la chichigua, todo el mundo sabe, nosotros que fuimos parte de esta recreación. A mí nunca me dejaban volar chichigua en el plato de mi casa, por el mismo tema. Mi casa siempre fue de plato. Cuando yo estaba joven, hicieron varios niveles y recuerdo que cuando era chamaquita, mi mamá nunca me dejaba subir ahí arriba. O sea, increíble. En mi casa había plato. Los muchachos que no tenían plato iban a otra casa y en la mía no me permitían. Y después de grande pasó también una situación por el barrio. No murió, pero un muchacho se cayó de arriba y quedó prácticamente inválido. Ahí yo entendí por qué. Porque uno está disfrutando, el muchacho no mide consecuencias, simplemente está gozando, se olvida de que está caminando como dice Yarixa hacia atrás. O hasta un mismo cable, porque a veces con un palo se le queda la chichigua, sube al plato a querer apiarla o... Y lamentablemente pasa cosa fea. Y se tropiezan con algo, algo se le mete delante. Pueden correr, tú sabes, porque al final son niños y lo que están es muy emocionados o gozando, volando. Porque ahora hacen como competencia y le ponen como gilet. Su aguizo. Exacto. Y con el otro. Y están tan emocionados, están en su mundo y no se fijan y que eso es parte de nuestra cultura también, lo de Bueda Chichigua, pero... Y más en Semana Santa. Más en Semana Santa. Más estos días, así que la gente tiende mucho a sus hijos, pero llévenlo a un lugar más seguro, donde puedan tener... No es que no lo hagan, pero que lo lleven a un lugar más seguro, un parque sobre todo, que puedan ahí correr y hacer todo lo que puedan hacer con esto de la chichigua. Pero me da mucho miedo. Y que no vengan a decir de que porque son personas de escasos recursos no pueden hacer otra cosa. Porque ya Luis me apuntó aquí de que él volaba a Chichigua. Yo en Villa Duarte volé muchísimo a Chichigua. Y eso de poner la gilet, eso se llama eslajear. Que están una chichigua un al lado del otro. Y con la gilet, si yo te corto la chichigua, ya yo gané. Exacto. Y el este se llama seguizo. Sí, de ahí es que viene la parte de que la chichigua se te fue en banda y yo te lajeé. Se pandeó, Iván. Hay muchos casos de niños que pisan cables eléctricos. Sí. Es el caso que más se da. Entonces, lamentablemente, pasó esta situación, paz a Yepo y vamos a tratar de tomar esta tragedia de ejemplo para cuidar un poco más a los niños. Repito, para volar chichigua usted no tiene que ser rico ni pobre ni nada, ni nada de eso. Simplemente que tu hijo esté en el piso volando la chichigua y ponerle un poco más de atención porque los niños, como decimos aquí, siempre van a ser niños y siempre van a atinventarlo. No sé si recuerdan una influencer llamada Aidelis que el año pasado el hijo de ella de 13 años se le murió volando chichigua. Eso fue un caso que sonó bastante. Se le atrocutó. Mucho, no, él se cayó del plato el niño. Pero es que hay que tener mucho cuidado en eso porque como, yo no lo dejo subir. Pero mira, Richard, la mayoría de veces no, es que la mayoría de veces eso lo hace en el niño y el padre no sabe que está en eso. No se da cuenta. No, porque tú sabes que el muchacho es muy creativo, agarra un momento de break, estando en una esquina, vamos a volar chichigua, ok, vamos para el plato de fulano. Casi nunca el padre no lo sabe. O sea, aprovechando, y tú sabes que el muchacho dominicano siempre está de curioso, siempre está buscando qué inventar y no es nada bueno. Principalmente los varones, ¿eh? Y están en grupito. Entonces, ah, esos muchachos están ahí volando chichigua mientras la mamá hace otra cosa o el papá. Incluso es tanto así que los dueños de él, yo recuerdo cuando era el chamaquito que se hubiéramos escondido a otro, porque ellos no me dejaban en el mío, pero allí iba otro. Entonces, el dueño de esa casa tenía que coger lucha con nosotros bajándonos y nosotros odiábamos a esa gente. Bájese día ahí, muchacho. No, subía, correa, bajé ese día ahí, a correa, soga, antes los vecinos te podían dar tu pela. Y nosotros, de esa señora y esa señora, nosotros no queríamos saber. Sin embargo, no estaba cuidando. Sí. Vainas de la vida, pero... Así son, ironías de la vida. Desde aquí un abrazo para la familia, la hermana, que era quien más lo exponía a nivel de redes sociales. Y que debe ser un golpe muy duro para ella, porque ya ellos eran como un binomio, un dúo. Y ahora de repente, bueno... Yo lo que sé que últimamente lo... Justamente Edward puso el tema al inicio del programa y es la cantidad de personas que uno entiende que a destiempo se van porque Dios sabe solamente cuando se va a cada quien y cumplió su propósito en la tierra. Por eso no lo cuestiono. Pero en estas últimas tres semanas, abraza tú también. Sí, es verdad, es verdad. Denle cariño a sus seres. Esa es la muerte de ese niño, Michael Díaz, que conocen el mundo del entretenimiento. En mi caso, mi papá falleció también hace dos semanas. Justamente esta semana, un compañero de trabajo falleció también 18 años. Y, por ejemplo, en la muerte del hijo de Maribel Guardian, también me chocó porque tiene mi misma edad y le dio un infarto. Entonces, nadie está en sexto de morir. Hay cuántas muertes en estos últimos días. Entonces, me ha chocado mucho. Y digo, no me quiero entrar de una más. Y en la mañana me entero de la de este niño. Es muy duro, señora. Hay que abrazar y disfrutar lo que estamos viviendo y hacerlo bien hecho. Y más empatía en las redes sociales. Pobre Carlos Durán, lo he visto que no lo sueltan. La de Chantal también. En Twitter. Entré esta mañana y lo primero que vi fue Carlos respondiéndole a una gente. Bueno, Alvin. O sea, que está fuerte. El detalle está con Carlos que yo entiendo que no debió. De verdad, por más que quiso. Hay cosas que son muy íntimas, personales. Yo entiendo que él no debió subir ningún tipo de video porque sabe muy bien que la gente le iba a dar para eso. Entiendo que sí, él pudo asistir perfectamente al velatorio. Quizás dar un tipo de declaraciones. Y después que pasara toda la situación, sí hacer un video hablando destacándolo. El dolor indescriptible. Sea lo que sea, Richard. Y van a atacarlo como sea. ¿Es que te voy a decir algo, Richard? La verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay mucha gente que se suma en olas. Yo tengo días por hacer como... Yo no le creo que tenga ningún dolor del otro modo. Por hacer un video con muchas recopilaciones de cosas, por ejemplo, de mi papá y subirlo. Y yo no lo he dicho justamente porque si yo lo subo, la gente lo que decía, pero estaba cansada publicando que sí, papá. No, lo que pasa es que lo que quiero que me entiendan y lo que quiero decir es que hay que ver qué tanto le afectó eso a él. Entonces, él agarra y publica el video donde ella salió. O sea, no estamos dentro de Carlos. No pasa nada. Si realmente es lo que quiere. Si no hubiera sentido nada, no lo publica. El detalle es, Luis, ni que lo que se le cuestiona es... Escuche, yo no tengo nada en contra de Carlos Durán. Yo tampoco. Es una estrella. Lo sigo desde que estaba en CDN y después que estaba en CDN. Creo que debo de ser el primer suscriptor de él. Pero lo que se le cuestiona es que él subió un video, lo subió a YouTube, lo subió a Instagram, lo subió a Twitter, lo subió a TikTok, lo subió a Facebook. A la UNA. Él hizo eso. Claro. Sí, eso es. Entonces, eso es lo que se le cuestiona. Y en el caso de esta joven, verdad, que todos sabemos la tragedia que sucedió. Lamentable. Yo no vi las personas en otro programa donde ella elaboraba a ella acompañándola. No es una obligación, pero por respeto ya que esa persona no existe. A ver si lo hizo. Pero a lo que te digo, es válido que lo haga. Pero otras personas donde ella trabajaba, no voy a mencionar el nombre del programa porque lo escucho y como que me caen bien, pero no lo vi a ustedes. Entonces, por respeto a la persona que ya no existe, que falleció, creo que debieron de estar ahí en vez de ponerse a dar declaraciones por las redes sociales. Porque si yo te quiero de verdad, yo tengo que ir a darte el último adiós. No ponerme a hablar un sinnúmero de estupideces y vacuencias y tratando de sacar unas lágrimas donde no hay para buscar una connotación en las redes sociales. No, a Dios nos libre a los cinco que estamos aquí sentados. Si nos sucede algo a cualquiera. Entonces, Luigny no va a poder subir el video donde salgamos. Ay, espérate, Luigny tiene dos años con nosotros, no tres meses. Pero por eso es que te digo, ahí se ve un video reciente que grabaron donde había escribido entre ellos. Y Luigny yo sé que podría hacer un live o podría subirlo a Instagram, pero no a YouTube, no a TikTok, no a Twitter, no a esto, no a Facebook, no a esto. A Yarisa, si soy yo la que se muere primero que me suba a Yarisa porque a Luigny le gusta subir la foto fea. Exacto. No es porque se trata de una foto, de un recuerdo. ¡Que cambio está tuya! Hay que recordar a uno como no es. ¡Ay, Dios mío! Alegras, que feo ni feo. No, si yo me muero, Yarisa, por favor, a el video tú. Te due. En blanco y negro, nadie se va a fijar en si tú estás bueno. Lo que acabamos a llorar contigo. Y cuando pase eso, que Dios libre. Y Carlos, ya detén eso de estar respondiéndole a la gente. Ya te dieron lo tuyo, tú tranquilo y resuelve. Es lo indigna. leí por ahí que tú vas a donar entre comillas todo el dinero que genere el video de la joven para el funeral ya el funeral pasó hace rato eso debió hacerse antes claro ok pero es que ah pues debió publicar el video antes entonces que es el mismo cuerpo espérate déjame recaude el dinero pero dilo que para otra cosa pero no diga que fue el funeral ya el funeral pasó pero se lo puede entregar a la familia el hijo para la familia la nota está que para el funeral pero es que también usted no tiene que esperar que ese video genere dinero porque usted tiene dinero si vamos a eso ahora si soy yo que no tengo y voy a buscar una causa que no sea las redes sociales evidentemente si esto es para esta persona verdad que son desposeídos perfecto lo que pasa porque también te vas a cajar por eso Luizni y él lo sabe entre bomberos no se pisan la manguería obviamente que Luizni no va a decir lo contrario porque yo confío y conozco a Carlos fuera de la farándula yo sé que es un tipo primero con buenos principios nadie está diciendo eso y que yo no voy a cuestionar como él se sienta porque para mí fueron unas lágrimas genuinas ahora de que la gente cuestione que si lo subió a Twitter que si lo subió a Instagram bueno al final ¿tú lo subirías a todas esas redes? al final sí y que hasta la nube hasta la nube lo subiré a otro al final está enviando un mensaje de valorar de que valore de que valore a su gente yo lo que creo que la valoración hacia una persona dígase un compañero de trabajo un amigo un conocido un allegado un familiar tu novia tu tío creo que la valoración es estando en vida porque cuando ya tú no existe no me vengas a decir repito que te quiero y que te extraño y que no puedo vivir sin ti yo por lo menos en mi caso Eduardo Familia trato de propagar con el ejemplo de que yo te quiero te aprecio hola como tú estás y creo que todos los que están aquí lo saben que soy el más expresivo que todos y soy un hombre entonces después que tú no existe no me digas que yo te quiero valórame mientras yo vivo no es que tienes que hacerte un tatuaje con mi nombre pero después que una persona falleció no me estés diciendo que tú me quieres no suba una foto conmigo súbela cuando yo estoy vivo no la suba cuando yo existo porque no te voy a ver eso es lo que yo entiendo cada quien pesa diferente bueno si por eso tiene que aguantar su cajeteo ayer la mayoría de gente subió fotos de un amigo que salud y paz para su familia pero yo me enteré a la una de la mañana que mi amigo Michael falleció al final mucha gente expresa sus sentimientos de diferente manera y lo que tenemos hoy son las redes sociales entonces expresalo cuando yo estoy al lado de ti yo estoy al lado de ti yo estoy al lado de ti tanto que quedamos de reunir a Michael y yo y nunca se vio bueno rey de la calle venimos en breve no se mueva y paz para todas estas familias que en estos días pues han perdido un ser especial y que al final la gente va a olvidar eso en par de días y lo que siguen sufriendo de por vida será la familia sigue paz y fortaleza desde que salió el show de Luini Corporal las ventas de Prodón a la familia